La cita era en Chamartín, se vieron las caras del Real Madrid, el Villarreal. Vemos en imagen, veíamos a Susana Rodríguez, pedallista paralímpica, oro en trialdón. Y aquí la primera oportunidad del partido, obra de Danjuma. Paradón, soberbio de Courtois, evitando el primero del equipo gruquén. Da un planteamiento de Unai Emery a través de la posición de balón, incomodando a la pareja de moda, Vinicius y Karim Benzema. Aquí vemos al Galo como chuta pero desviado. Más el Villarreal, otra parada, Danjuma, en la distancia corta, como se revuelve, pero su definición acaba arriba. El balón parado, era una opción, gran centro de Asensio que volvió a ser titular y el remate en plancha. Es de Militao, incomoda Pau Torres. Otra parada, Danjuma, que no acierta en la definición. Justo dispara donde está colocado, bien colocado, junto a Ciudad en el despeje. El balón parado, otra opción también para el Villarreal, aunque Paco Alcácer no alcanza a dirigir esa balón. Entre los tres balones tampoco llega a Obróres. Gran recuperación de Álava y Vinicius. Busca la Barcelona, pero no le salió. Como durante todo el partido de Madrid, aunque iba a tener también esta oportunidad del balón de Unai Esco. No, precisamente el mejor rematador de cabeza del Real Madrid. Se les ve a siña que cambie rato. Se les ve a siña que cambie rato. ...de la dirección con el pecho de Vinicius, tú le va a dar el toma. Celotimo, Rulli, Vinicius de nuevo, pero se va a la defensa del Villarreal como fuerza del error en Vinicius y en las postrimerías del partido. Al final, el saludo entre Albioli y Acelotti coincidieron en Nápoles, 0-0 en Chamacín. No, 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 no. No, 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 no. Al lado del campo y también los centros. Entonces, bueno, a ver si se pasa. Está claro que buscábamos los tres puntos, pero bueno, como fue un punto, hemos defendido bien y es importante. Sí, al final, hemos defendido el máximo. con mucho privilegio, pero bueno, creo que ha sido el marcador, pero bueno, el Real Madrid también está en un buen momento, llevaba con muchos goles a favor y que no haya marcado hoy, quiere decir, es el gran trabajo del equipo. Esa es la línea, si queremos competir con los grandes, hay que tomar así. La cita era en San Martín, se vieron las ganas del Real Madrid y el Villarreal y vemos en imagen, veíamos a Susana Rodríguez, medallista paralímpica, oro en trialdón. Y aquí la primera oportunidad del partido, obra de Danjuma, paradón soberbio de Courtois, evitando el primero del equipo gruqués. Un gran planteamiento de Unai Emery a través de la posición de balón, incomodando a la pareja de Moda, Vinicius y Karim Benzema. Aquí vemos al Galo como chuta, pero desviado. Más del Villarreal, otra para Danjuma. En la distancia corta, como se revuelve, pero su tensión acaba arriba. El balón parado era una opción. Gran centro de Asensio que volvió a ser titular y el remate en plancha es debilitado. Incomoda Pau Torres. Otra para Danjuma y no acierta la definición. Justo para donde estaba colocado. Bien colocado. Conto a Daniel Despeque. El balón parado. Otra opción también para el Villarreal, aunque Paco Alcácer no alcanza a dirigir ese balón entre los tres palos. Tampoco llega a Torres. Gran recuperación de Alaban y Vinicius. Busca la vaselina, pero no le salió. Como durante todo el partido del Real Madrid, aunque iba a tener también esta oportunidad. Aunque el balón le cae a Isco. Que no es precisamente el mejor rematador de cabeza del Real Madrid. Que no lo hace del todo mal. Ahí vemos cómo marca los tiempos y cómo intenta darle dirección con el pecho. Vinicius, pero está atento Jerónimo Rulli. Vinicius de nuevo, pero observad la defensa del Villarreal como fuerza del error de Vinicius. Y en las postrimerías del partido. Al final el saludo entre Albioli y Acelotti coincidieron en Nápoles. 0 a 0 en Chamartín. Es un poco amargo. Creo que al final en casa quieres ganar. Obviamente si un rival directo pierde hoy, quieres sumar tres puntos. Pero bueno, al final pues contra Villarreal que es un equipo bueno. Es un equipo de Champions. Es un equipo que toca muy bien el balón, que pausa muy bien el juego. No han ido a presionar muy arriba. Han mantenido un bloque medio. Donde no había mucho espacio. Entonces teníamos que ser muy, muy bueno. O si no, hoy era un poco difícil. Creo que fue algo demasiado básico. Ahí en el último lado del campo. Y también 200 puntos que le dieron. A ver si es posible. 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 Pero bueno, siempre lo toca al Maximon. Es un primer tiempo muy bueno. No tienes que serás en los salados. Mi punto ya, con muchos gols a favor y... que le hagan cada gol, quiere decirle. Le ganamos la bate del equipo. Le ganamos a la línea. Si queremos... Coger chicos los grandes. Que trabajan así. ¿Quién es el Brasil? Ciro. Un gran planteamiento de una Imery a través de la posición de balón, incomodando a la pareja de moda, Vinicius y Karim Benzema. Aquí vemos al Galo como chuta pero desviado. Más el Villarreal, otra para Danjuma, en la distancia corta como se revuelve, pero su definición acaba arriba. El balón parado, era una opción, gran centro de Asensio que volvió a ser titular y el remate en plancha es de Militao, le incomoda Pau Torres. Otra para Danjuma, que no acierta en la definición, justo hispana donde estaba colocado, bien colocado, Courtois, le acierta en el despeje. El balón parado, otra opción también para el Villarreal, aunque Paco Alcácer no alcanza a dirigir ese balón entre los tres palos, tampoco llega Torres. Gran recuperación de Álava y Vinicius, busca la vaselina pero no le salió. Muy incómodo durante todo el partido del Real Madrid, aunque iba a tener también esta oportunidad, aunque el balón le cae a Isco, que no es precisamente el mejor rematador del Real Madrid. Que no lo hace del todo mal, ahí vemos cómo marca los tiempos y cómo intenta darle dirección con el pecho Vinicius, pero está atento Jerónimo Rulli. Vinicius de nuevo, pero observad la defensa del Villarreal como fuerza del error de Vinicius y en las dos primerías del partido. Al final el saludo entre Albiol y Ancelotti, coincidieron en Nápoles, 0-0 en Chamartín. En el saludo entre Albiol y Ancelotti, coincidieron en Nápoles, 0-0 en Chamartín. En el saludo entre Albiol y Ancelotti, coincidieron en Nápoles, 0-0 en Chamartín. Sonido en Rulli, aceleraron en Nápoles, 0-0 en Chamartín y en Nápoles. En la zona de Naviol, al isco, uno de los tiempos de violencia del Jardin. En el saludo entre Albiol y Ancelotti, coincidieron en Nápoles, 0-0 en Occitan. La empalada, la empalada. Dos, tres. Suscríbete. La cita era en Chamartín. Se vieron las caras en el Real Madrid, el Villarreal. Vemos en imagen, veíamos a Susana Rodríguez, medallista paralímpica, oro en triatlón. Y aquí la primera oportunidad del partido, obra de Danjuma. Paradón, soberbio de Courtois, evitando el primero del equipo gruquer. Un planteamiento de una Emery a través de la posición de varón, incomodando a la pareja de moda, Vinicius y Karim Benzema. Aquí vemos al Galo como chuta pero desviado. Más el Villarreal, otra para Danjuma. La distancia corta como se revuelve pero su definición acaba arriba. El balón parado era una opción. Gran centro de Asensio que volvió a ser titulario. El rebate en plancha es de Militao. Incomoda Pau Torres. Otra para Danjuma que no acierta en la definición. Justo dispara donde estaba colocado. Bien colocado. Courtois. El balón parado, otra opción también para el Villarreal. Aunque Paco Alcácer no alcanza a dirigir ese balón entre los tres palos. Tampoco llega Pau Torres. Gran recuperación de Álava y Vinicius. Busca la vaselina pero no le salió. Aplausos. 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 Aplausos.